... Imágenes que dan cuenta de la violencia y decisión de delincuentes temerarios que protagonizaron una cinematográfica persecución por varias comunas. El procedimiento policial demandó que varios vehículos de carabineros participaran del hecho, todo con tal de dar con la banda de delincuentes que, con total frialdad, intentaron escapar. Sin embargo, lo ocurrido en el límite de las comunas Temaculiñoñoa fue solo uno de los hechos delictuales ocurridos en las últimas horas y que pusieron en riesgo la integridad de todos. El reloj marcaba las 11.14 y ladrones fuertemente armados interceptaban a un conductor de chile tabacos para robar su mercancía. Paró y ahí empezaron a... los apuntaron ellos con armamento, lo apuntaron y... empezaron a sacar los cigarros de ahí. Ellos no tiraron nada, pensé que ustedes aquí con revólver, ¿qué es lo que va a hacer? No va a hacer nada. Una vez con el botín en su poder, los delincuentes escaparon. Antes eso sí descargaron parte del botín, lo que fue captado por un testigo del sector. Gracias, gracias, gracias. Envío hoy en directo, envío hoy en directo. Gracias. De inmediato se activó un intenso operativo. Las patrullas siguieron de cerca la banda que al llegar a la comuna de Conchalí fue interceptada por carabineros. Tres personas fueron detenidas. En el caso del resto de los participantes de este robo, la Fiscalía Metropolitana Sur continuará desarrollando las investigaciones correspondientes para dar con su parae. En paralelo, otra banda asaltaba a un conductor de la misma compañía en el sector de Seminario Comuna de Ñuñoa. La forma de operar era casi calcada. Lograron llevarse tres millones de pesos en cigarrillos. El muchacho bajó, le dijo una palabra al camión, pasaron la caja y ahí se fueron. Lanzaron a unos miguelitos. Quería la mercancía, montaban mercancía y se metieron al carro y arrancaron. Al ser alertados carabineros, se inició un operativo por diversos puntos de la comuna ya que se mantenía la información de un GPS. Claro, el hecho de que hayan contado con miguelitos hace presumir que los tipos, en este caso los delincuentes, están preparados para realizar el ilícito. A pesar del impacto provocado por otro vehículo policial, este carabinero siguió persiguiendo a uno de los implicados en un asalto hasta lograr alcanzarlo en compañía de otros funcionarios. Junto a sus cómplices habían robado un automóvil, siendo advertidos por policías. Una situación que también se repitió la noche de este martes, con la detención de un grupo de microtraficantes que minutos después del toque de queda fueron sorprendidos en medio de una transacción de drogas, robos y persecuciones donde se puso en riesgo la integridad de todos.